¿Dónde está la ruta negra cabeza? No lo sé, nunca había estado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que hacer eso! Naturalmente. No sabía que sería tan fácil, ¿verdad? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? Hermano, ahí arriba. Los vientos de Hel. ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim por la cura. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo. Con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... Lo hablaremos después.